Pues la verdad es que fue un concierto, una maravilla de concierto, estuvimos probando sonido, todo súper cuidado, es muy complicado sonorizarnos a nosotras porque llevamos un montón de instrumentos pequeñitos y hacemos polifonía con las voces, o sea cantamos cada una una voz distinta, que las voces tienen que estar muy equilibradas para que el juego armónico tenga presencia y la verdad es que fue un trabajo súper meticuloso a nivel de sonorización. Y el público pues estaba muy entregado, fue un intercambio muy hermoso porque era un espacio muy íntimo, estaba lleno de gente, la gente por el suelo, había también incluso muchos niños y nosotras no estábamos acostumbradas a actuar con público infantil porque solemos actuar en teatros y teníamos un poquito de miedo que los niños empezaran a armar un poquito de quilombo, estaban hipnotizados. Fue una experiencia preciosa y luego también compartir con otros artistas que no conocíamos fue hermoso, de verdad, fue muy emocionante ver que se ha conseguido montar un espacio como Cicual. Ojalá en Madrid hubiera algo así. O sea, somos, es verdad, yo soy escritora, Sonia es compositora, pero claro, las dos somos cantantes, o sea, si no, no, si no, la dos no funcionaría. Pero sí es, bueno, es la maravilla, ¿no? De encontrar, igual que es importante encontrar tu lugar en el mundo, también es fundamental, sobre todo para las artistas, encontrar aliadas y gente afín con la que trabajar y con la que crear ese universo, ¿no? Que se crea, da igual la disciplina que utilices. Y en el caso de la música, que nosotras utilizamos mucho, ya no solo en las letras de la música, sino también poemas, ¿no? Sin un ecosistema musical es fundamental, ¿no? El poder escucharnos, el entendernos. Sonia entiende muy bien mis textos y creo que ellos casan perfectamente con lo que, con la magia que Sonia es capaz de crear con la música. O sea, que, un milagro, ¿no? Bueno, nos propusieron una gira desde la Diputación de Almería, que Almería es una provincia en Andalucía. A mí me conocían de antes de haber hecho una pequeña gira allí y me dijeron, oye, ¿nos podrías ofrecer algo en este Festival de Música y Poesía? Y yo le dije a Eva, ¿quieres que armemos algo juntas? Y dije, vale, entonces todavía no nos llamábamos Dua de Pel, hicimos algo en colaboración con unos poetas de allí, de aquella zona, y eso fue en el verano de 2014, en agosto, que es nuestro verano. Bueno, fue la primera vez que hicimos esto y ya empezamos, fueron saliendo ya más cosas y ya cuando nos empezamos a llamar Dua de Pel, poco después. Poco después, porque fue todo, o sea, bastante, muy rápido, hemos empezado a girar por el mundo, ¿no? Sí. Y de una manera así como muy constante. Y fue un proyecto, de estos proyectos que nacen y nacen ya con sabios. Sí. Nacen sabios, ya saben cómo tienen que moverse. Como que estaba preparado para... Sí, sí. Porque fue en 2015 que fuimos a cantar a El Salvador, a Centroamérica, ya luego 2016 fuimos a Estados Unidos y ya 2017 empezamos con las giras a China, que a China hemos ido cinco veces, a Japón hemos ido una, pero lo de China ha sido una locura. Y ahora lo de China ha parado por el tema del COVID, pero en cuanto se abran las fronteras nos están esperando. Qué lindo. Y en China tenemos un éxito rotundo, es impresionante lo de China. El nombre no tiene significado gramatical, no significa nada. O sea, hacemos una música que es muy especial, muy complicada de definir, porque no tiene nada que ver con cosas que solemos escuchar y sentíamos que necesitábamos también un nombre que fuera solo nuestro. Entonces, bueno, pues es una conjunción de sonidos, ¿no? Y además está también bien, ¿no?, que somos tan racionales todo, esta época del mundo, que haya cosas que no tienen un significado intelectual, que simplemente son. O sea, no es que no haya estilo, hay un estilo propio. O sea, hay un estilo muy definido, un estilo muy claro, muy claro. O sea, hay algo que lo pasamos por nuestro filtro y está muy claramente parido por nosotras. Pero es complicado encontrarle un nombre. Sí, nos hemos dado cuenta de que lo que hacemos puede que venga de un lugar desde donde mismo viene el folclore también. Y hay gente que lo define como folclore, como neo-folclore, pero al final nos hemos dado cuenta de que es algo así como que bebe de la misma fuente que el folclore, es decir, viene de un inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que allá donde vamos siempre hay alguien del público que se acerca, sea China, Conética, Argentina o Inglaterra, siempre hay alguien del público que viene y nos dice lo que haces me recuerda lo que cantaban mis abuelos o mis abuelas. Entonces, claro, realmente no sabemos si son los abuelos o es algo que está ahí. Y claro, por eso llega, de alguna manera llega. O sea, estamos siendo transmisoras de algo que está, simplemente está. Y que la gente cuando lo escucha lo reconoce. Y eso es muy curioso. La verdad que es que yo no te sabría decir exactamente cómo fue. O sea, simplemente se fue dando. Y nosotras es verdad que siempre hemos sido muy viajeras antes de unirnos artísticamente las dos. Tenemos una carrera artística previa y estamos siempre en movimiento. Y yo creo que fue también esa inercia y esa frecuencia en la que nosotras nos movemos que era lo más natural. De hecho, llegó un momento en que decidimos que queríamos actuar en España también porque estábamos todo el tiempo afuera. Sí. Y mucho más, ¿no? Mucho más fuera que dentro. Sí, también que no tenemos pereza para viajar. O sea, que cuando surgió, por ejemplo, la oportunidad de China, que era un congreso que se llamaba Dar voz a las mujeres, era un congreso en inglés, dijimos vámonos y ya junto con los institutos Cervantes y demás estuvimos armando la primera gira. Y a partir de ahí ya surgieron las demás. Pero sí, también es eso, la falta de pereza de hacer la maleta y salirnos. Bueno, esto fue también de lo que hablábamos de que la cooperación española ha organizado la gira y para ello ha contactado con productores locales y entre ellos contactó con Marcos, que nos llevó a Chaco Suena Bien y también a Formosa, porque él se preocupa de hacer una red cultural entre centros culturales de la zona. Y ahí lo conocimos, gracias a Marcos. Pues mirad, la primera presentación que vamos a hacer es el miércoles, el miércoles 30 de marzo, en el Centro Cultural Flotante, que cantamos a las 9 de la noche, este programa del concierto. Y bueno, nos hace tremenda ilusión, la verdad, cantarle así al oído al Paraná, ahí que lo tenemos flotando sobre el Paraná. O sea, creo que nunca hemos cantado flotando sobre un río. O sea, que nos encantaría que nos acompañarais el miércoles 30 a las 9 de la noche, porque va a ser un concierto absolutamente mágico, ¿no? O sea, es que en ese lugar yo creo que solo pueden pasar cosas mágicas. Y tener la oportunidad de cantar ahí, o sea, nos hace una ilusión que ya no nos aguantamos todavía. Nos quedamos hasta el sábado, que vamos para Rosario, porque el viernes actuamos también en otro teatro aquí, que es el ciclo Hall de Terro Juan de Vera, sí, Terro Juan de Vera, y es a las 8 y media. Y entonces nos vamos ya el sábado para Rosario, después el martes vamos para Córdoba, después el jueves vamos para la Universidad de La Plata, que hacemos ahí también un taller y un concierto, después Buenos Aires, Montevideo, Bolivia, Ecuador, y vuelta a Paraguay. Sí, la verdad, mucha ilusión. Y luego, bueno, mañana habrá una charla sobre tarot, porque así que parece una cosa dicha un poco rara. Pero, bueno, yo soy taróloga y me apetecía mucho hablar de tarot, porque creo que es una cosmogonía que merece la pena conocerse, es una llave para conectar con la intuición propia, y mañana es un día muy especial para mí porque es mi cumpleaños, y yo tenía ganas de hablar de tarot el día de mi cumpleaños, o sea que vamos a hacer más cosas, aparte de cantar. Cantar es lo principal. Qué lindo. El primer cumpleaños aquí, en el mismísimo Paraná, o sea que eso me da muchísima alegría, y estoy segura que va a ser un hechizo de fortuna y prosperidad estar aquí, pasar el cumpleaños aquí, en este lugar que es tan precioso, con estas siete corrientes que van a traer sus vientos y sus buenas energías. El taller de poesía es el jueves 31 de 6 a 9 en el Senado de la provincia, o sea, son tres horas, el taller de poesía también lo imparto yo, son tres horas donde nos vamos a acercar un poco desde los versos más clásicos a la creación más contemporánea, Sonia se va a enchufar el ordenador que se está quedando sin batería, a la creación más contemporánea, o sea, entender hasta qué punto también hay ciertos versos clásicos que no conocemos y que se utilizan activamente, y cómo muchas veces conocer, ¿no? Es igual que cuando conduces, yo llevo manejando desde hace 20 años y ya no me planteo qué cosas hago, porque ya están integradas, ¿no? Entonces cuando integramos ciertos metros clásicos y entendemos cuál es su sonoridad, podemos escribir olvidándonos de rimas y de medidas, porque ahora mismo la poesía es otra cosa, pero hay algo que también late, ¿no? Y que tiene que ver con los orígenes de la poesía, porque al final todo tiene que ver con el origen, ¿no? Y me gusta mucho en los talleres de poesía como dar las herramientas, ¿no? Para que escribamos, porque igual que decía del tarot, que es una herramienta para conectar con la intuición propia, yo creo que la poesía también es un puente hacia el autoconocimiento, aunque no lo escribas tú, pero es una manera de entender un poco quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, que es en definitiva lo que a todos los seres humanos nos mueve, ¿no? Para seguir caminando, haciendo lo que sea que hagamos a la cual. Pues lo anunciaremos en Instagram, sobre todo, en la web también, de Dua de Pel. Eso, en Instagram, gracias. En Instagram de Dua de Pel vamos a ir poniendo todos los horarios y lugares, porque también el viernes por la mañana haremos una profesión armónica, que es una serie de paseos musicales que yo empecé haciendo en Nueva York en 2012 y que he hecho en varios lugares del mundo, el último fue en Asunción, y ahora la traemos para acá, para Corrientes también, el viernes por la mañana. Entonces todo esto lo estaremos anunciando así en el Instagram como de forma más inmediata y también en la web vamos poniendo así a nivel más general. Eso es, muchas gracias. Pues vamos a Montevideo, o sea, vamos a Uruguay, después vamos a Bolivia, después a Ecuador y ya de Ecuador a Paraguay y vuelta a España. Y de momento ahora tenemos unas fechas en España, en nuestro verano, y a ver qué va saliendo para el otoño.